Cristo pronto volverá En las luchas y en las pruebas, sigan adelante Mi vida terminaría, predicando el Evangelio Mi vida terminaría, predicando el Evangelio En los campos de esta tierra, hasta que venga mi Cristo En los campos de esta tierra, hasta que venga mi Cristo Yo le pido a Jesucristo, que me ayude en las pruebas Yo le pido a Jesucristo, que me ayude en las pruebas En las pruebas y en las luchas, Jesucristo está conmigo En las pruebas y en las luchas, Jesucristo está conmigo ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Mi vida terminaría, predicando el Evangelio Mi vida terminaría, predicando el Evangelio En los campos de esta tierra, hasta que venga mi Cristo En los campos de esta tierra, hasta que venga mi Cristo Yo le pido a Jesucristo, que me ayude en las pruebas Yo le pido a Jesucristo, que me ayude en las pruebas En las pruebas y en las luchas, Jesucristo está conmigo En las pruebas y en las luchas, Jesucristo está conmigo ¡Gloria a Jesucristo está conmigo! ¡Gloria a Jesucristo! ¡Gloria a Jesucristo! El mensaje de esperanza, que lleva la vida eterna Estaremos predicando, hasta que Cristo venga Por estas tierras lejanas Sigan adelante hermanos, en la obra del Señor Pastores, siervos ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesucristo!